Esta palabra, si esta palabra es para ti, es para mí, corta por ambos lados, se encuentra en el libro de Salmo 118, 13, me empujaste, llegó el mensaje de parte de Dios, me empujaste con violencia, para que cayese, pero sabes, Dios me ayudó, de Dios proviene tu ayuda, de Dios proviene mi ayuda, por tal motivo hay que regocijarse, porque Él no te va a dejar solo, porque Él no te va a desamparar, sigue mi comparto, soy el profesor Hermes José González, paso por aquí para decirte que Dios es tu mejor ayudador, ese Dios maravilloso en el cual tú confías, o en el cual dejaste de confiar, te permite nuevamente que tú confíes en Él, y que declares con fe, con certeza, de que Dios se va a mover a tu favor, de que Dios lo va a hacer, y de que cualquier circunstancia que se te presente en tu vida diaria, Dios te va a dar la victoria, porque déjame decirte que eres más, o somos más que victoriosos, somos más que vencedores en Cristo Jesús, y que esa victoria proviene de Dios, para tu vida y para mi vida, sigue mi comparto, soy el profesor Hermes José González.